Ella dice un dicho que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Habemos muchas personas que de la noche a la mañana nos llegan 3, 4 pesos, pero sentimos que nos llegó el dinero de Carlos Slim. Sentimos que ya estamos a la par con él, con Bill Gay, con gente multimillonaria de otros países, con los de los Emiratos Árabes. Cuando apenas acabamos de recibir lo de una tandita, o nos sacamos alguna rifa, o tuvimos una buena siembra y ya nos llegó tantito dinerito. Ya el pico, parece ñudo de pollo. Ya no le hablas al vecino, ya no le hablas a la gente. O tienes un hijo en Estados Unidos que te está mandando dinerito y ya tienes tu buen centavito en el banco, por decirlo así, tus 100 mil pesos. Pero ya sientes que el banco es tuyo, que la camioneta transportadora y de valores te va a llevar el dinero a tu casa porque son millones de pesos. No, manito, entre más humilde y más grande es uno. Y digo, no lo digo por mí porque ando más pelado que un plátano. Pero manito, esto lo digo para la gente, que su señor no quiere estender el suelo caminando. Y no sientes que parece que andas oliendo este cuita de jera en mi pueblo. No, quiere a tu vecino, quiere a tu primo, quiere a tu hermano, tú sigues siendo el mismo. Porque acuérdate que duelen más las caídas que las subidas. Subes bien, estás arriba, te sientes grandote, te sientes que la tierra no te merece. Pero es cuando tienes que ser humilde, porque la vida da vuelta, a veces estás abajo y la gente se acuerda. Y tú, cuando tú vos fue buena gente, fue humilde. Pero es ahí donde te la cobran si eres altanero, si tienes dinero y ya te sientes el pavo real. No, es cuando la gente ahí te tiene la mano tuve, háblale para que se coma su plato de barbacoa. Te abren paso, te abren cancha. O sea, hay gente que se ve a Estados Unidos para Jesús, Dios mío, Padre Santo. Llegan con esas trocas, como le dicen allá, llegan con sus trocas. El estéreo a todo volumen, bebiendo y hablando pura grandeza. Que yo tengo ahí, que quien sabe qué. Y la gente que está ahí en el pueblo, pues hasta el punto se siente así medio humilladón, tristón. Pero tú la vas, ay, mamacita linda, no. Aunque después esa gente, después andan empeñando el estéreo para regresarse. Pero hay mucha gente que viene de Estados Unidos y gente que de verdad tiene. Vienen con humildad, con sencillez. Y esto lo digo por un primo hermano, primo hermanito mío. Hijo de un familiar muy cercano. Mamacita linda, señor. No quería estar entre el suelo, caminando. A todo mundo, llegaba a los palenques gritándole. ¡Voy tanto a ese gallo! Hasta que le gritó uno, no, yo no juego con dinero. Tu vida, ay, mamacita. Le digo, no, hombre, vámonos, primo. Hasta traigo billete, compro toda la cantina, primo. Cállate la trompa. Hasta a mí me van a dar mi puñete. Voy a cargar los dientes en la mano al rato. Vas a ver. De por sí me veo fuego así con dientes. Ahora imagínate ya, ventanudo. Yo voy a parecer macumba. Después de que tiene Juana la cubana ya. Hasta se me va a oscura la ventana. Le dije, ¿quiere que te vayas calmando? Por eso, dice un dicho, el que no tiene, llega a tener loco, se quiere volver. Sé humilde, sé sencillo. Quiere al prójimo, como lo indica la Biblia. Quierelo como a ti mismo. Y pues bueno, te llegan más bendiciones. El pan de cada día no te falta. El hermano, el primo, a quien tú atiendas bien. Lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Así es que, toma o deja este consejo. Si tú conoces un primo así, un amigo, un compadre, un tío, comparte este video. Así es que, ahí te lo dejo. Tómalo o déjalo. Dijera Marimar, y usted cállese. Así es que, por favor, eh. No te hayan cosas, eh.